Hasta el próximo martes permanecerán en Melipilla escritores de cinco naciones latinoamericanas, los cuales habitualmente en esta época del año se reúnen en un intercambio literario de conocimientos. Esta es la sexta versión de este encuentro, el cual cada vez congrega a más exponentes del mundo literario. Yo vengo aquí desde el tercero, o sea que el cuarto año que vengo, y es con mucha alegría que vengo, porque son encuentros de gran calidad, y además ya los integrantes de Ateneo son mis amigos, son amigos del corazón, entonces se reúne todo, la parte cultural y la parte de los lazos de América que se estrechan todos los años aquí en Melipilla. Además de ser un momento también para hacer un fuerte intercambio literario y de experiencias. Sí, muy importante porque se cambian libros, incluso también nosotros vamos organizando nuevos encuentros en el correr del año 2011, ya hay encuentros ya programados en otras ciudades de América. Destacó que ya se ha hecho habitual reunirse y así afianzar el trabajo cultural y especialmente el literario en América Latina. Digamos, hay ya una secuencia, hay una secuencia, sí, es en Perú, ya hemos hecho en Lima, también en Trujillo, Trujillo es una ciudad que tiene también una fuerte tradición cultural, entonces ya se está programando el próximo encuentro en febrero en Trujillo nuevamente, se hace en Montevideo, en Punta del Este, y bueno, aquí en Melipilla siempre, en Lima. Perfecto. Y este encuentro los acoge además en el momento en que el continente americano ha sido distinguido con este premio para Vargas Llosa. Sí, esto es fantástico, ¿no? Esto es fantástico porque nos une a todos, ¿no? Y es un reconocimiento mundial de la calidad de las letras hispanoamericanas. Es fabuloso este premio de Vargas Llosa, además es merecidísimo porque realmente un escritor estupendo, un erudito, un hombre que ha trabajado la vida entera por la cultura y por la literatura, así que es un premio muy, muy merecido de Vargas Llosa, estamos todos muy contentos. Para la gobernadora de Melipilla este tipo de eventos confirma que la cultura debe ser cada vez más participativa, no excluyente y motivadora para nuevos talentos. Paula Garte destacó el respaldo del gobierno regional para esta iniciativa. Con dinero del gobierno regional está esta delegación acá hoy día y también mandar una señal a la comunidad de que la cultura no es monopolio de nadie, que todos podemos acceder a artistas, a poetas, todos podemos acceder a la literatura que es tan importante de inculcar a nuestros niños. Ahora, en ese sentido es importante seguir abriendo espacios en la ciudad y en la comuna y en la provincia. Justamente, y para eso está el Ateneo acá, que es una institución de hace muchos años muy dedicada a todo el ámbito cultural. La gobernación le ha entregado además una sede donde puedan ejercer sus actividades, donde puedan exponer, así que paso a paso y a diario estamos trabajando para eso.